el PRD ya se pusieron de acuerdo para que Xochitl Galvez sea pues la buena maestra. Mira, Juan Manuel, yo lo que te diría es que el proceso se ha llegado pues con total transparencia y de acuerdo a la norma. Como bien señalas, el día de ayer por la noche venció el plazo, a las veintitrés cincuenta y nueve horas hubo un evento en nuestras oficinas ante federatario público y lo que ocurrió fue que la plataforma se cerró para efectos de la recabación de simpatías. Va a continuar abierta como tú sabes, a partir de hoy en la tarde, hasta el veinte de agosto, en que las personas podrán seguirse inscribiendo para efectos de poder participar en la consulta directa del tres de septiembre. Pero mira, la verdad es que la plataforma está pues a la vista, van a poder los aspirantes pedir revisión de datos, sin duda alguna, es un derecho que tienen, pero yo diría que podemos expresar de veras con toda sinceridad, Juan Manuel, que el proceso sea cuidado. Efectivamente, en un principio tuvimos problemas con la plataforma debido a la alta demanda, como ya lo señalabas, pero bueno, se hicieron cambios, se hicieron ajustes, en todo momento hemos tratado de que sea lo más funcional y práctica posible para que la ciudadanía pueda utilizarla. Por otro lado, vale la pena recordar que había tres medios para que se pudieran digamos, recabar la simpatía. Una era lo que llamamos la liga universal, que es pues el mecanismo mediante el cual la persona podía por sí misma, de manera directa, entrar a la plataforma y expresar su simpatía por alguno de los o las aspirantes. Y las otras dos vías eran, una, los promotores de los propios aspirantes, que se hagan un registro para poder ser ellos los que buscaran a las personas en las comunidades, y la otra eran los promotores de partido. Desde el principio se establecieron estas vías, ahora hay un adicional que son los promotores de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, tenemos una serie de mecanismos que permitieron que las personas pudieran sumarse a este proceso histórico que estamos llevando a cabo. Así que bueno, ha habido estas últimas controles, el calor de la contienda, estos últimos momentos que estamos viviendo, importantes, y que hoy por la tarde a las cinco en conferencia de prensa, pues podremos ya finalmente dar a conocer quiénes lograron estos requisitos que establece la invitación. Maestra, este proceso de recabación de ciento cincuenta mil firmas, si está blindado, no hay la posibilidad de que se les pueda meter por ahí mano negra, de que estén registrados gente que ya murió, o pues, no sé, algún, algún cachirul, que se les cuele por ahí. Mira, hay un proceso de validación que justamente se está corriendo en este momento, todavía no concluye, y esa validación consiste justamente en la verificación de los datos de la credencial, y también en la verificación de que las personas pues no están inscritas en algún padrón de los partidos oficiales. Esto ya se estaba establecido, como usted decía, desde el principio de la invitación, y es un proceso automático, el sistema corre esta validación, y en cualquier momento podría descontar, pues aquellos registros que no cumplen con lo que se ha establecido. Y es por eso que las cifras que se han dado son preliminares, o sea, quienes hayan salido a dar cifras y número de aspirantes que pasan esta etapa, pues la verdad es que están especulando. Hasta hoy por la tarde tendremos el dato oficial una vez que se haya terminado de correr este proceso de validación. Y entonces, bueno, las personas o los nombres de quienes o que se den a conocer hoy por la tarde, estarán completamente validadas sus firmas que recabaron, maestra. Sí, estarán validadas y pasarán ya al evento muy importante que tendremos el día de mañana, que es el primer foro. Este primer foro al que esperemos que se sumen, pues, todas las personas que puedan conectarse a esta transmisión que estará en diversos canales, sobre todo a partir de los canales de los partidos políticos, y que se denomina Visiones de México, Diagnóstico y Mirada Futuro. Todos aquellos aspirantes que hayan pasado esta primera etapa participarán en este foro el día de mañana. ¿Cuántos foros van a ser, maestra? Pues mira, el mañana es el primero en el que va a haber una participación más amplia de aspirantes, y después de que se aplique la encuesta, va a venir un segundo corte y solo quedarán tres aspirantes. Esos tres aspirantes que daremos a conocer el día dieciséis de agosto serán los que participen en otros cinco foros. Esos cinco foros van a ser regionales, temáticos, y comenzarán el día diecisiete en Durango, y así se irán desarrollando en diversas ciudades. Iremos a Monterrey, estaremos en León, también en Guadalajara, y concluiremos el día veintiséis en la ciudad de Mérida. Y la idea es que, pues, la gente pueda escuchar las opiniones, los diagnósticos que elaboran los tres aspirantes, digamos, finalistas, antes de llegar al tres de septiembre, que será, pues, el día de la consulta directa. Serán opiniones, como usted dice, diagnósticos, pero no habrá propuestas, maestra, porque, bueno, según los lineamientos que marcó el INE, pues, están impedidos, ¿no?, los aspirantes, tanto del Frente Amplio como de Morena, a dar o a hacer alguna propuesta, ¿por qué? Porque dicen que estarían violando la ley. Sí, no se pueden presentar plataformas, desde luego, y no lo harán. Por eso, el primer foro justamente habla de la visión que tienen de México, cuáles son, digamos, las prioridades que ven en la realidad nacional, estos diagnósticos que nos permiten estar en condiciones a futuro de plantear alternativas. Entonces, la idea es que nos vayan presentando cuál es la problemática que vislumbran, en qué momento creen que está México, y cuáles son los retos que tenemos de cara al futuro, en diversas temáticas, que son las que se irían abordando a lo largo de los diversos foros que tendremos en todo el país. Maestra, a ver, si nos cuenta también, ayer se anuncia esta creación de la misión de acompañamiento cívico, que, bueno, estará integrada por 26 expertos, dicen que, bueno, son activistas políticos e integrantes de partidos, pero no nada más son mexicanos, sino también, pues, hay algunos integrantes que son de Centro y Sudamérica, están abriendo, pues, este proceso al escrutinio internacional. Sí, Juan Manuel, la idea es que justamente podamos asegurar que se está llevando un proceso impecable. Sabemos que la importancia de este proceso va más allá de este momento. A futuro, esto nos da pie a pensar que es una reforma importante donde ya podamos considerar las elecciones primarias como algo normal. Entonces, lo que viene a futuro y lo que este ejercicio abre es una gran posibilidad de cambio. Y por eso consideramos que es bien importante el acompañamiento cívico. No solamente van a estar observando, sino que van a estar planteando justamente las áreas de oportunidad del ejercicio, pero de cara al futuro. Y la verdad es que esta mirada de personas expertas, porque sí lo son todas ellas, nos enriquece a todos y también esperamos que le va a dar una mayor confianza y legitimidad a todo el ejercicio que estamos llevando a cabo. Y entonces, ustedes se siguen manteniendo. El próximo 3 de septiembre, pues, saldrá el nombre de quien será, pues, el abanderado, ¿no? Bueno, a la postre será el abanderado, ¿no? Pues, responsable, sí. Responsable nacional del Frente. Del Frente Amplio por México y en ese momento se conjugarán dos ejercicios, el de la consulta directa propiamente y una encuesta, la segunda encuesta que se hará en los días previos, donde ya vendrá la valoración solamente de los tres aspirantes que han llegado a esa tercera etapa, que es la final. Así que estamos todos, pues, la verdad, emocionados, esperanzados. Ha habido una amplia participación de la ciudadanía y vemos una energía social positiva, que en una realidad como la que estamos viviendo de confrontación, de pleito constante, la verdad es que viene siendo algo que todos necesitábamos, un bálsamo de esperanza, de que las cosas pueden caminar de una manera diferente, con un discurso y una actitud diferente ante la realidad del país y los diversos problemas que tenemos que enfrentar, pero los tenemos que enfrentar unidos, Juan Manuel, y eso es lo que este ejercicio está promoviendo, unidad de organizaciones con partidos, no solo son partidos los que integran el Frente Amplio por México, también son organizaciones de la sociedad civil y por eso hablamos de algo inédito, esto no se había dado antes, entonces estamos todos emocionados, cada una de las etapas es emocionante desde el punto de vista de que no sabemos cuál es el resultado y así deberían de ser los ejercicios democráticos. no tendríamos por qué saber de antemano qué va a pasar, ¿no? Estos dedazos milagrosos, la verdad es que ya deberíamos esterrarlos de la realidad nacional. Maestra, tengo que hacer una pausa si me regala tres minutos y le robo tres después de regresar del corte. Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos tiempo del centro. Volvemos. Comisionada del comité organizador para elegir al responsable nacional del Frente Amplio por México conformado por PRI, PAN y PRD. Bueno, pues decíamos ayer concluye esta este plazo, esta fecha para que los aspirantes a esta como como responsables nacionales del frente o responsable nacional del Frente Amplio por México recabaran estas ciento cincuenta mil firmas que son necesarias o que les pusieron como requisito para poder pasar a la siguiente etapa de selección. Hoy se va a dar a conocer los nombres de quienes logran este esta ciento cincuenta mil firmas. Ya algunos analistas adelantan por ahí que podrían ser al menos seis seis aspirantes quienes pasan a esta siguiente ronda. Y bueno, maestra Patricia Macarty nos comentaba que bueno, el próximo tres de septiembre pues se sabrá quién va a ser el el coordinador, el responsable nacional del Frente Amplio por México, que a la postre, bueno, pues será el candidato presidencial justamente de la oposición. Esto se va a determinar a través de una encuesta y también de un proceso de selección o elección. Maestra, ya se tiene o para cuándo se tiene previsto que se dé a conocer el nombre de la o las empresas que van a realizar esta encuesta. Mira, se daría hasta el término cuando se den a conocer los resultados. Juan Manuel, ahorita pues estamos afinando justamente los detalles para la aplicación. Confiamos en que va a ser un ejercicio impecable. Obviamente contamos con empresas con con prestigio, con una reputación impecable y que además pues han sido avaladas por los integrantes del comité. Así que estamos en espera de la aplicación y en su momento cuando tengamos los resultados podremos dar a conocer de quiénes fueron las empresas que la realizaron. Ah, entonces hasta que culmine el proceso se va a decir cuáles empresas fueron las que participaron, no antes. Sí, así es, Juan Manuel. Es una cuestión que que pues valoramos como importante, como necesaria para evitar cualquier tipo de problema en la aplicación y y bueno, estamos como te digo, hicimos un proceso cuidadoso de selección, también un proceso muy cuidadoso de planteamiento de la metodología para que el resultado pues dé realmente la la perspectiva y la opinión y el deseo de quienes están participando en este ejercicio. Así que eh pues estamos confiados, la metodología es impecable, la coordinó Juan Manuel Herrero, que es uno de los integrantes expertos del comité organizador y confiamos en que se va a llevar a cabo de la mejor manera. No nos pueden decir cuáles, pero nos pueden decir cuántas empresas son? Son dos, hasta el momento son así es, en en esta primera encuesta, porque recuerda que va a haber dos, va a haber una en en estos días y al del a partir del veintisiete de agosto se aplica la segunda encuesta para para poder llegar al día tres, pues con dos elementos de valoración, por un lado la encuesta, que mide la opinión de la ciudadanía encuestada a través de una muestra impecable, y por otro lado, la consulta directa que se va a llevar a cabo el día tres. Y yo quisiera resaltar, Juan Manuel, si me permites. Sí. Algo que se me hace lo fundamental de todo el ejercicio, y es la participación ciudadana. En diversas etapas, desde la inscripción de aspirantes, desde la integración del comité, los comités locales en los estados, quienes van a integrar las mesas el día tres, quienes participen en las encuestas, quienes están opinando, emitiendo simpatías, en todo, en todo el ejercicio se da este componente fundamental, la participación ciudadana. Ya no se puede concebir un país donde la ciudadanía no sea un protagonista en la toma de decisiones. Y eso es lo que estamos inaugurando de alguna manera con este ejercicio, y por eso es que queremos resaltarlo en todo momento. Y queremos lanzar una invitación a que sigamos participando y confiando en este ejercicio. Hasta ahorita lo consideramos exitoso, estamos, como te decía, muy emocionados con los resultados que estamos obteniendo, y queremos que la gente siga participando. La plataforma va a seguir abierta hasta el 20 de agosto para quienes quieran sumarse al ejercicio de consulta directa el día tres. Así que los invitamos a entrar a la liga, Frente Amplio por México, punto oro, punto MX, y podrán ahí expresar su simpatía, perdón, no su simpatía, sino sumarse al padrón, la parte de simpatía ya se cerró el día de ayer, pero sí para sumarse al padrón y poder participar el día tres. Así que pues seguimos, seguimos, esto no ha terminado, estamos cerrando una etapa, pero abriendo una nueva. Maestra Macarty, se habla de que hasta este momento, pues, todos o quienes, sí, todos quienes aspiran a este, a quedarse en la, en la, como responsable nacional del Frente Amplio por México, habrían recabado, pues, poco más de dos millones de de firmas. Estos, este padrón, o se está conformando este padrón para que sean ellos justamente quienes puedan participar en la elección del tres de de septiembre. ¿Cuál es la logística que se va a seguir para este, para este proceso de votación, maestra? Mira, estamos en proceso de planeación, pero te puedo comentar que para este proceso de selección vamos a tener centros de consulta en todos los distritos electorales federales, es decir, en los trescientos distritos que cubren todo el país, tendremos estas mesas de participación donde las personas podrán acudir, aquellas que hayan quedado registradas en este padrón, podrán acudir a emitir su opinión. Entonces, sí esperamos tener esta cobertura nacional, cuando menos estamos planteando dos centros de votación por distrito, pero son detalles que estamos todavía afinando, puesto que no tenemos todavía el listado definitivo. No será hasta que se cierre el día veinte que estaremos en condiciones de hacer algunas precisiones ya logísticas para ese día. Pero los comités locales están listos para apoyar, tú sabes que en las treinta y dos entidades tenemos ya comités integrados en su mayoría por ciudadanos y también por representantes de los partidos del frente y están pues esperando ya justamente tener la información final para apoyar en en el territorio el trabajo de la consulta. Así que estamos pues ya en la en estas etapas de preparación y esperando tener el listado definitivo el día veinte. Muy bien maestra, pues si pudiera repetir, reiterar al auditorio el horario y el lugar en donde se va a llevar a cabo el día de hoy esta esta presentación de quienes sí lograron reunir las ciento cincuenta mil firmas mínimo para poder pasar a la siguiente etapa de este proceso de selección. Mira, va a ser va a ser una conferencia de prensa, que realmente no es uno es un auditorio, no es algo abierto, es una conferencia de prensa que tendremos a las cinco de la tarde en un hotel aquí en Paseo de la Reforma, y la idea es que podamos a través de pues de de este aviso que esperemos que nos ayuden a cubrir los medios, a reproducir los resultados, pues dar a conocer cómo vamos, ¿no? Y esperemos que todos estén muy atentos, quienes ya emitieron su simpatía en estos días que estuvo abierta la plataforma, pues estarán seguramente esperando el resultado como lo estamos nosotros, así que pues muy pronto ya tendremos este resultado, Juan Manuel, para que yo pueda venir otra vez a tu programa. Así es, ahora sí a contarles estos resultados. Esta conferencia de prensa la van a dar o la van a ofrecer los dirigentes nacionales del partido y el comité organizador o solamente ustedes, maestra? No, el comité organizador en pleno que está integrado tanto por sociedad civil en su mayoría como por partidos. Estaremos ahí seguramente todos reunidos, pero el anuncio sí lo haré, lo hará la parte de sociedad civil del comité, pero sin duda alguna estaremos el comité en pleno. Este es un ejercicio de unidad, tenemos que estar en todo momento acompañando las etapas y las decisiones que van resultando de este ejercicio. Perfecto, maestra, pues algún mensaje final para el auditorio? No, pues animarlos, la realidad de nuestro país exige nuestra participación, es el momento de pasar de la queja a la acción y este es un mecanismo para ello, así que sigan confiando, sigan participando, juntos podemos ayudar a que nuestro país esté en una situación muy diferente a la que se encuentra actualmente. Maestra, le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada. A ustedes, Juan Manuel, un abrazo a todos. Gracias, buen día, la maestra Patricia McCarthy, comisionada del comité organizador para elegir al responsable nacional del Frente Amplio por México, conformado por PRI, PAN y PRD. Bueno, pues ahí está, hoy a las cinco de la tarde, pues se estará dando a conocer los nombres de los aspirantes que lograron reunir estas ciento cincuenta mil firmas que les pusieron como requisito en este comité organizador del proceso, pues para poder pasar a la siguiente etapa que será el día, ya el día de mañana, una vez que se anuncie quienes pasan a esta segunda etapa, que bueno, le repito, algunos, algunas columnas adelantan que bueno, pues obviamente no, Xochitl Galvez estaría pues pasando a la siguiente etapa, Santiago Krill, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles, y Miguel Ángel Mancera. Esto, bueno, pues estos aspirantes pasarían a la siguiente etapa, que es pues un foro, un foro que se realizará el día de mañana, en donde expondrán pues su diagnóstico y darán su punto de vista en relación a pues cómo ven la problemática que enfrenta nuestro país. Vámonos a una pausa cuando son las ocho de la mañana con once minutos tiempo del centro. Volvemos. Grupo Fórmula. Abrimos la conversación en www.radioformula.com.mx y en nuestras redes sociales.